Era este, 3 de 2015, y es uno de A, B, C y esas cosas, pero especial. Dice, calcula A, B y C, sabiendo que, lo normal es, sabiendo que derivada del punto de inflexión, no, no, tiene una asíntota vertical en X igual a 1. Una asíntota oblicua de pendiente 2. Y un extremo local de así sea X igual a 3. Esto, no hay ni que pensarlo. ¿Cuánto vale C? Menos 1, menos más. Esto, casi tan poco. ¿Cómo hacéis la asíntota oblicua? Dividiendo, ¿no? Mal. Mal. Pues si la hacéis dividiendo, no podéis hacer este ejercicio. Cuenta la leyenda que cuando yo daba clase hace 25, hostia, que viejo soy. Hace 25 años, de la asíntota oblicua, nosotros calculábamos la asíntota oblicua así. La M era el límite, cuando X tiende a infinito, de F de X partido a X. Lo tenéis que aprender. Pues, Dios que a este, ¿cómo lo hacéis dividiendo? Ah, no, si se puede hacer dividiendo. ¿No? Claro, vamos a hacerlo dividiendo. Si yo, me estoy pasando de listo yo. Claro, si yo divido, me queda AX, ¿no? Y claro, A tiene que ser 2. Pues la pendiente es 2. ¿Vale? Me he pasado de listo. Pero bueno, ya que estoy, para recordar bien los tiempos voy a hacer esto. ¿Vale? Y me voy diciendo, si es lo mismo. Si yo multiplico los de abajo por X, me queda X cuadrado más C. El límite este valdría A y A tiene que valer 2. O sea que es lo mismo. Pues así es más fácil. Y os vale, así que no he dicho nada. Fuera, fuera. Pues ya he calculado CA y me queda B. Espérate, voy a escribir con lo que tengo ya. Esto es divertido, ¿eh? Divertido, mientras lo está haciendo, ¿qué te puede pasar? Como no se te caiga el texto encima. Entonces, si tiene un extremo en X igual a 3, quiere decir que la derivada es... En 3 vale 0. Vamos a hacer la derivada. Y lo de arriba, cuando aquí vale 3, tiene que valer 0. Pues cojo el 3. ¿Qué pasa, RAN? ¿Qué quiere saber yo? ¿Qué le está preguntando? Sí, 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 sí. Que te he escuchado. Ya está, 4 por 3, 2, 24. Y B vale 6. Yo, a mí me gusta contar lo que tarde. Para luego, cuando nos dan hora y media... Gracias.